A los muchachos de Belén A toda la gente allá en Belén Les gusta bailar la rumba y el swing Porque les gusta bailar, porque les gusta cantar Aquello que dice así ¡Canta coro, canta coro, díselo! ¡Cántalo! 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 ¡Cante bailar a Pihuahuaco! ¡Cante bailar a Pihuahuaco! ¡Cante bailar a Pihuahuaco! ¡Cantalo! 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 Venga América Latina, vámonos a guarachar Canta, 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 canta Canta y bailarás, mi guaguanto Ahí, adiós Este es el afuera de los claves Este es el afuera de los claves